Ya chicos, volvemos. Tuve que parar unos minutos para... ...saludar a amigos. Ahí está el Stand Radio Vivo Vivo. Vamos a... ...mostrar acá, que hay por acá. Los juegos de mesa. Para los que... ...tengan venir a jugar. Ahí están. Juegos de mesa. Estamos en directo. Saluden. En directo. Ahí está Debri. Para que puedan ver. Ya. Ya se están entalando. Vamos a seguir mostrando... ...más cosas. Voy a... ...parte Kame House. Ahí está. A ver, voy a tratar de ir lento. Mira, una figura Avengers. Vamos a mostrar la figura. La Avengers. Ya. Aquí está la parte de Kame House. Estamos en vivo. Si acaso invitan a la gente para que vengan. ¿Cómo estamos? Estamos acá en el Stand de Dragon Ball. Los invitamos a todos a que vengan. Haremos la espera del dragón. Momentos icónicos de la serie. La nube voladora. Vamos a mostrar para allá. Vamos a mostrar para allá. La verdad. Gracias. Vamos a seguir mostrando. Eh... ¿Tien más? Es acá. Ahí está. Ahí está Kame House. Tienda. Para que vean. Hay exposición de figuras. Algo. Hay venta de figuras. Así que... Vamos a seguir mostrando para acá. Aquí. Esto no lo entiendo. De que puede ser. Ya. Ahí está. Vamos a mostrar. Vamos a mostrar acá también. Viene a tener un estanque. Puerto Bullness. Seguimos recorriendo. Ahí está. Otro stand de Faber Castle. Acá está. Dub... Dublet. Juegos. Quedemos con los juegos. Vamos a mostrar. Mira quién está. Ahí está la custom. Ahí está. Ahí está. Howard Chile. Ahí está la gente Howard Chile. Acá está Star Wars. Aquí está la colección de los Simpsons. Acá... Hay otro Galveida. Ya. A ver. Vamos a ver. El stand de Fox. Si es que me dejan pasar. Porque parece que todavía no lo dejan. Eh... Walking Dead. Wow. Vamos a morir acá adentro. Vamos a preguntar por dónde se entro. Es por allá. Parece que se entran. Ya. Vamos a mostrar acá. Acá está CNN. O sea CNN. 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 Algo así. A ver. Vamos a mostrar. Vamos a seguir mostrando acá. ¿Se puede? ¿Se puede pasar? Sí. Vale. Vamos a mostrar. Ahí están zombies. Vamos a mostrar el auto. Globos. Está por acá. Mostrando. Ahí tienen el tiro al blanco. Fíjate. Uy. Empieza. Ahí está el stand de Walking Dead. Vamos a seguir recorriendo. Este es el primer galpón. Así que voy en el primero. Entonces. Vamos a ir mostrando. Globos. Vamos. Ya. Aquí está. Hasbro. Ahí tiene Hasbro. Sí. Ahí. Voy a mostrar para allá. Ya. Bueno. Vamos a seguir mirando. Ya pasé la parte de los Simpsons. Eh. Seguimos mostrando más por acá. Ah. Antes no lo mostré. Aquí está la parte de los Simpsons. Ahí. Bueno. Ahí tenemos más Hasbro. Donde te puedes sacar fotos con los personajes. Para que vean. Te puedes sacar fotos con los personajes de los Simpsons ahí. Eh. Qué más. Ahí está. Nueviera. Bueno. Para allá hay más expositores. Vamos a pasar al segundo galpón. A ver. Vamos ya al segundo galpón. Por mientras que se instalan acá. No sé por dónde se puede pasar el segundo galpón. Por acá. Sí. Por acá. Se supone que el segundo galpón es basado en videojuegos. Cosas así. Así que. Vamos a seguir mostrando por allá. No sé si por aquí o por acá. Por ahí por acá. Para el otro galpón. ¿A dónde vas tú? ¿Al otro galpón? ¿Por allá? Gracias. Ya. Seguimos mostrando lo que pasa en el segundo galpón. Ahí vamos. Ahí podemos mostrar a la gente. Cómo está llegando. Cómo está la fila hoy día viernes. Es. Sí las grandísimas. De público. Así que. Voy a seguir mostrando para allá. Cómo está. Y ahora vamos al segundo galpón. Están mostrando. Así que. Vamos pasando. Hoy pueden ver un poco más de la gente cómo está allá. Así que. Vamos al segundo galpón chicos. a ver si me dejan pasar con la camarita, para mostrar vamos a hacer un segundo carpón no hay muchos, parece hay más puestos de comida no voy a mostrar hay un escenario escenario cosplay ahí está el escenario ahí está ahí sí el tema de las fotos de los mid así que voy a mostrar que acá hay la zona tiene que ser esto voy a mostrar por acá vamos a mostrar por aquí en directo pasa pasa trailer de juego permiso vamos a mostrar aquí tienen juegos chicos 32 jugadores simultáneos todo lo que es playstation, xbox, Wii pueden jugar 32 personas simultáneos pez, dead guns, hombre araña todo, mini eventos así que lo esperamos en la comic con 2019 para que vengan para que vengan a jugar así que ahí vamos a mostrar para acá los juegos un poco voy a llegar hasta ahí porque ahí están jugando voy a mostrar un poco así que sigamos mostrando lo que hay más cosas acá en comic con así que muchas gracias lo esperamos que lo pasen bien ya sé y aquí llegamos a la parte donde van a estar los artistas no sé si me escuchan ahí vamos a estar en la parte donde están haciendo los ahí va a estar el famoso los famosos firmando no voy a decir nada así que ya entonces eso es basada en comic con en un ratito más voy a tratar de mostrar más cosas así que muchas gracias chicos seguimos en nuestro stream después